Cuando entras a la habitación del Telo y te pones a volvidear con las luces ¡Duro, duro, 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 duro! Tengo una idea millonaria, un Telo con pelotera Así mientras garcha, te cuidan la bendición Ya tengo hasta el nombre, te lo cuido No encuentro fallas en su lógica Cuando te dormís en el bondi y el chofer te dice que esperes el otro ¡Eh amigo! Esto se va a poner feo ¿Sabías que las personas que comparten meme no cogen nunca? No digan nada, ya nos exhibiste ¿Vos sabés hablar inglés? I miss miss spider ¿Qué? Me extraña, araña ¡Éxito! La llenicienta ¡Caíste! Cuando llegan por ver tus amigos drogaditos en un coche robado ¿Por qué este Goku se ve raro? Si estoy viendo Dragon Ball Super Volley ¡Ajá! ¡Se mamó! Cuando habla mal de vos pero aún así te saluda con un beso ¡Cuidado, guichas! ¡Cuidado! Ya estamos jodidos Drácula sale a tomar sol como si nada Y yo te quedo con ¿Por qué cuando salgo a bolicharme siguen las luchonas? Si siempre uso mi beso grande Kevin ¡Qué buena pregunta! Cuando no encontrás el vaso y ves que lo tiene el que no puso plata porque no iba a tomar ¡Rata inmunda! ¿Cómo? ¿Que quieres que te beba? Pero aún es muy temprano Eres el jugo de mi vinito Cuando sabes que te va a hacer daño pero aún así te enamoras Ahí está, otro boludo Para la edad que tenés ya deberías de tener hijos Pero vos sos loco, ¿viste? Amor, vamos a hacer el amor a los chespiritos ¿Cómo es eso? Hasta que me quede el chapulín colorado ¡No contaran con mi astucia! Quisiera decir que ya pasó mi época de pendejo Pero siguen llegando nuevas temporadas ¡Puta! ¡Qué ofertón! Es un lindo bebito Acá tengo siete más ¡Ay! ¡Oh my God! ¡Ay! ¡Pero qué idiota! ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Rascándome la argolla ¿Vos? ¡Wah! ¡Re atrevida! Mostrame la pija guacho, dale ¡Wah! ¿Qué onda? ¡Sos re atrevida! Anda a cagar, pendejo vir... ¡Ay no! ¡Sos un pelotudo! ¡No, no, no, no! ¡Moré virgen! ¡Así! ¿Cómo un zapato puede arruinar una foto? Inteligente, ¿no? Cuando tenías que llegar a las 11 de tu casa Pero llegas a las 3 de la mañana Cuando la naturaleza intenta darle un mensaje al dueño de la casa Cuando adoptás un bebé chino pensando que no pasará nada malo Cuando en el recreo explotabas las cajitas de Baggio Cuando te estás cagando en casa ajena y te siguen dando mate Auxilio, me desmayo Cuando tu mamá te pregunta por qué no tienes pareja Nada en especial, salvo que tú me contagias de la realidad Cuando ya son vacaciones de invierno pero te acordás que ya no vas al colegio Y tenés que laburar todos los días Fui a una tienda de Auxilio y me atendió un señor sin una mano Me llamó la atención que traía puesto su reloj donde le faltaba la mano Y le pregunté ¿Por qué no mejor se pone el reloj en el otro brazo? Y me respondió ¿Y cómo me lo habrá hecho, pendejo? ¡Ajá, se mamó! Y desde ahí entendí que debo de dejar de hacer muchas preguntas ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la puto! ¡Suscríbete al canal!